Simple TV, así de simple. Malplín Polar, lo que nos gusta. Café Flor de Arauca, gran sabor. Lid Hotel Parquisimeto. Fundación Lara Belli Segura. Instituto del Deporte del Estado Lara. A Cielo Abierto, restaurante en bar. Acoresports, uniformes deportivos. Tubrica, con todo. Compra tus entradas a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp. Y disfruta de la pasión del Cardenales. Fanáticos del Cardenales, en Barquisimeto, Lara, Venezuela y el mundo. Bienvenidos a una nueva transmisión de Cardenales Network. Hoy, sábado 2 de noviembre de 2024, juego número 18 para Cardenales del Ara. Tenemos récord de 9 victorias y 8 derrotas ante Sala del encuentro entre los Leones del Caracas y Cardenales del Ara. Desde acá, el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Junto, Emilio Carraquel, Oscar Cumares Sánchez, Richard Gómez y quien les habla, José Rafael Colmenares. Y el equipo técnico y de producción de Cardenales Network. Le damos las buenas tardes. Y de inmediato, vamos a empezar a analizar, bueno, lo que fue el aguacero de ayer. Un viernes, un viernes pasado por agua en Occidente. Porque no solamente se suspendió el juego acá en Barquisimeto, sino también en Maracaibo, donde estaban los Leones, que iban a jugar contra las Águilas, precisamente nuestros rivales de hoy, los Leones del Caracas. Y, bueno, nos dejó el sabor de seguir viendo a este nuevo Cardenales con la presencia de Dan Rivasquez, de Indemaro Vargas. Cardenales viene de una gran victoria, mientras que los Leones del Caracas vienen de dos derrotas consecutivas. Y, de hecho, han perdido seis de los últimos diez partidos. Así que la mesa está servida para este encuentro entre Leones y Cardenales. Es el primer duelo de este tipo este año acá en Barquisimeto. Sí, señor. Muy buenas tardes, José Rafael y a todos los fanáticos de Cardenales Network. Una tarde que pareciera que hoy sí vamos a tener juego a partir de las siete de la noche. Primera visita de los Leones aquí al Antonio Herrera Gutiérrez. Cardenales ya le aceptó un par de derrotas allá en el Monumental. Y, como dice José Rafael, el Caracas ocupando los últimos lugares en la tabla. Y Cardenales, un equipo renovado en nuevas figuras en el line-up como Indemaro Vargas, Dan Rivasquez, Ali Sánchez. Y, bueno, el equipo realmente ha cambiado ese rostro de semanas anteriores. Y venimos de una gran victoria en el partido anterior. Buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes, Emilio, José Rafael y todos esos fanáticos. Del béisbol profesional venezolano, pues, como lo decía José Rafael, ayer en el centro occidente colapsó con las lluvias. Acá en Barquisimeto, pese a que el equipo de los Bragas Rojas trató de hacer todo el trabajo posible para que se diera ese compromiso contra los Caribes de Anzuate. Y, al final, la decisión técnica por parte de los homebuyers fue suspender el compromiso. Los Jardines no se recuperaron tan bien como sí se hizo en el infil. Y por eso también prefirieron suspender este juego. Aún no se tiene fecha exacta de cuándo se va a hacer, a efectuar este compromiso contra Caribes de Anzuategui. Lo que sí es seguro es que ya Cardenales y Caribes poseen un doble juego pendiente. Richard Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Y de verdad se le complica el calendario Leones del Caracas porque ya son tres los partidos suspendidos. Tuvieron dos en Puerto La Cruz en la gira de fin de semana. Tuvieron uno en Maracaibo. Y ya todos sabemos que tienen la gira para Estados Unidos, al igual que Cardenales y Magallanes. Así que se le complica el calendario para que hasta hoy es el peor picheo de la liga. Sí, señor. Y, bueno, nosotros vamos a empezar a analizar estadísticas avanzadas. Lo que llaman la sabermetría que definitivamente le da una nueva visión a la manera de analizar en detalles lo que es este deporte. Hay muchos de viejas escuelas que todavía no terminan de procesar lo que son las nuevas estadísticas. Pero definitivamente uno para estar al día hay que ponerse en eso. Sí, definitivamente. Y Cardenales, nosotros tenemos nuestro numerólogo. Y Cardenales ha conectado 163 imparables, con los cuales 75 de ellos han salido en línea. Sí, quiere decir que se ha conectado bien la pelota, se le ha dado con la parte gruesa, como dicen los instructores de bateo. Y, bueno, eso ha hecho que Cardenales realmente haya conectado un número importante de extra bases. Entiendes tú que eso es el 46% de los batazos que ha conectado Cardenales han sido en línea, que es un porcentaje realmente apreciable, importante. Yo siempre he comentado, Oscar y Emilio, que debido precisamente a esta tecnología que puede medir la velocidad de las conexiones, un jugador que se va de 4-0, que uno ve en el Boescore, de 4-0, cualquiera podía pensar, oye, tuvo un mal día. Pero si esos cuatro turnos, por lo menos en tres, conectó batazos contundentes, le dio bien, bueno, lo que tuvo fue mala suerte. Y eso, afortunadamente, las nuevas estadísticas lo reflejan de una manera muy particular, que es el Bavi. Sí, y es una de las maneras también de que los mismos jugadores sepan que están haciendo el trabajo, digámoslo así, pese a haber fallado cuatro veces, tener tres hard contact en lo que es el juego, es importante. Y para eso también, entonces, tenemos que pese al laberaje que posee hoy en día Germain Palacios, Palacios es el líder en conexiones en línea, con un total de 15, de las cuales 12 de ellas han terminado en imparables. Palacios, uno, entonces, de los jugadores que mejor ha conectado a la bola. Entonces, es paradójico que siendo Palacios el pelotero que mejor ha conectado en Cardenales, que le ha dado más duro a la pelota, tiene un promedio de 250. Pero entonces está la otra parte, ¿no? Gorky Hernández, Emilio. Sí, así es, Gorky Hernández es el líder en hit del equipo, con 21, y fíjate lo que tú dices, José Rafael, solo ha conectado seis en línea. O sea, paradójicamente, el que mejor ha conectado la pelota es el que tiene menos haberaje, y el que le ha dado con menos fuerza, en el caso de Gorky Hernández, es quien tiene más hit conectado. Bueno, vamos a preguntarle a Richard Gómez, que maneja bien esto de las nuevas estadísticas y la nueva terminología beisbolística. ¿Qué opina, no? ¿Qué opina de todo esto, Richard? Fíjate que hay posiciones encontradas en este sentido. Y te voy al caso de Grandes Ligas. El bateador que es más fuerte con el que es la pelota es Jack Loestanto. Y sus averajes siempre son muy bajos. Pero cada vez que es tanto, logra conectar la pelota, su velocidad de salida es de 100, 108, 110 millas por hora. Que realmente es un batazo con mucha presiedumbre. Pero aquí la cuestión no es que le des duro o que le des suave. La cuestión es... La frecuencia. Tener la suerte de que la pelota vaya por donde no hay defensor. Y ser consistente también. De hecho, hoy en día, Richard, Oscar y José, las organizaciones, los scouts, cuando van a observar a los muchachos, tienen que verle cierta cantidad de turnos y el enfoque de ellos es cuántos hard contact hizo ese pelotero. O sea, cuánto contacto duro hizo. Porque como tú decías, si ellos van a ver un muchacho y, por ejemplo, va a quedar de 6-0, pero tuvo cuatro buenas conexiones, tuvo buena suerte. Es un muchacho que llama la atención. Claro. Incluso yo creo que eso va más que con los pitchers. Si tú ves algunos relevos, el pitcher saca el 0, y dice, bueno, pero dos batazos fueron en la zona de seguridad y el otro salió a 100 millas por hora. ¿Está haciendo el trabajo el pitcher? No, lo está haciendo. Pero tiene suerte. Es que de hecho... Entonces, eso es lo que está midiendo muchas veces la sabermetría. Parece mentira. Mide mucho lo que es la suerte del jugador. Porque el hecho de que tú le estés dando fuerte la pelota significa que vas a tener más probabilidades de lograr extra base. Mientras que si le das menos fuerte la bola, tu producción de honrones y extra base, que es lo que paga en grandes ligas, por eso hay tanto cuestionamiento con Luis Arrae, no vas a conseguir buen dinero porque eres un bateador de batazos lentos o batazos flojos que no producen café. Fede, tú, Richard, tú pusiste el ejemplo de Giancarlo Estanto, que es el bateador que conecta con mayor contundencia en las grandes ligas, pero no tiene la frecuencia requerida. Yo creo que aquí lo ideal es tener, batear el hard contact, pero también tener frecuencia. No es consistente con los batazos en los que se pueden basar. No, pero es que no es culpa de él. O sea, aquí es donde vamos al tema álgido de cómo se está midiendo la pelota. O sea, de cada 10 turnos, 8 son en buen contacto, pero solamente 3 son hit. Él está haciendo su trabajo, él está dando bien a la pelota, pero la pelota está saliendo para donde está la defensa, y ahí es algo que tú no puedes ponderar. Su trabajo y la sabermetría le está dando a Estanto un sitio privilegiado porque él conecta fuerte a la pelota, no importa dónde caiga, sino que está conectando fuerte a la pelota. El averaje de Estanto es de 220, y el averaje lo que dice es que, bueno, no cae en hit. Le da duro a la pelota, pero no cae de hit. Ahora, ¿qué prefiere el scout o qué prefiere un equipo? ¿Cómo se llama la estadística que mide precisamente eso que estás tú refiriéndote, Richard? Hay varias, hay varias. Lo que pasa es que son nombres con muchas X y Y, son fórmulas matemáticas. Pero una de ellas es el Bavi. Por lo menos el Bavi lo que te habla es el contacto frecuente. Él te dice si el pelotero se poncha mucho o no se poncha mucho. Entonces, en la medida que tú chocas la pelota, tienes muchas más oportunidades de embasarse. Un pitcher con un Bavi alto es un pitcher que le batean mucho. Un bateador con un Bavi alto no quiere decir que tenga un buen averaje, pero significa que el hombre choca mucho la pelota, que no se poncha tanto, incluso que no es tan selectivo, sino que tiene un buen contacto. El Woba es una estadística que te mide más o menos la fuerza con que le das a los batazos, dependiendo mucho de los parques. Por eso aquí en Venezuela es complicado. Están sacando estadísticas sabermétricas hasta que no esté el sistema en todos los estadios, porque influye mucho en los estadios. Parece mentira, pero el par factor que se llama es determinante en muchas de estas estadísticas. Bueno, gracias, Richard Gómez, por sus comentarios. Perdón, Emilio, y te lo digo, por ejemplo, no es igual batear aquí, batear en Margarita, que batear en el Monumental o en el Universitario. O en el mismo Puerto de la Cruz. La pelota en el Universitario vuela por todos lados. Cualquier contacto se puede producir un honrón. En Maracaibo no, en Por la Mar tampoco. Entonces, hay estadísticas que tienen que medir el factor de los estadios para darle una categorización perfecta o ideal al pelotero. Espera, lo que estamos hablando, que es tan interesante, refleja lo complejo y lo impredecible que es este deporte. Yo creo que, en definitiva... Ahí es donde se da cuenta uno que no todos batean. Sí. ¿Qué es preferible, alguien que se vaya de 4-3 y que hayan sido tres machucones, o alguien que se fue de 4-0 y le dio las 4 veces por encima de 100 millas por hora? Bueno, es cuestión de que yo me iría por el que dio de 4-3, tres machucones. Porque ese tiene 750... Porque así era Emilio Carrasquilla, así era Emilio Carrasquilla. De hecho, José Rafael, lo que tú acabas de decir, este deporte es tan bello, tan hermoso, y es una profesión donde, en la parte ofensiva, si de 10 oportunidades tú eres positivo en tres, eres un fenómeno. Así es. En cambio, en el resto de la vida, si de 10 oportunidades que te dan, tú fallas en siete, te has botado. Tal cual. ¿Es así? Tal cual. Bueno, vamos a continuar luego de esta interesante charla sobre la sabermetría y las nuevas estadísticas, la nueva manera de analizar el béisbol. Vamos a continuar con lo que fue los resultados de la jornada de ayer, que, bueno, para decirlo en términos coloquiales, estuvo Chucuta. Sí, efectivamente, allá en Margarita, los bravos se mantienen allá en su feo, allá en el Estadio Guatamare, y vencieron dos carreras por una a los Tigres, con un ataque de nueve imparables. Y en el parque de la UCB, en el Universitario Magallanes, dio cuenta de los tiburones, que, por cierto, están hoy en Margarita. Recordemos que los bravos están allá en el Guatamare, jugando una cantidad de hasta ocho partidos consecutivos en el Estadio Nueva Esparta. Todos, a partir de la una de la tarde, la Juaira está hoy, por cierto, venciendo a los bravos. Pero ayer, los tiburones cayeron ante los navegantes del Magallanes, tres carreras por dos. Que, por cierto, nos hizo un gran favor, Magallanes derrotando a los tiburones, porque Cardenales sin jugar, descontó medio juego, y eso lo vamos a ver en la tabla de posiciones. Así es, la tabla de posiciones, entonces quedó de la siguiente manera, tiburones con 12 ganados, seis perdidos, a dos y medio, Cardenales con nueve y ocho, al igual que Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes con nueve y nueve, a tres juegos del primer lugar, Bravos de Margarita, a tres y medio, al igual que Caribes de Anzuategui, la diferencia es que Bravos tiene ocho ganados y nueve perdidos, Caribes tiene siete y ocho, mientras que Águilas del Zulia, con siete ganados, diez perdidos, está a cuatro y medio, y también a cuatro y medio, los Leones del Caracas, con seis victorias y nueve derrotas. Sigue esa tabla sumamente complicada, apenas cuatro juegos y medio, la distancia del octavo lugar, al primer puesto de esta tabla de posiciones. Continuamos con la antesala, de Cardenales Network, y vemos ahora el resto de la jornada, de este sábado, dos de noviembre, dos mil veinticuatro. Bueno, aquí, como ya sabemos, los Leones, se visitan ante Cardenales, a partir de las siete de la noche, el ya comentado partido, que se está jugando en estos momentos, no es parte, entre Figurones y Bravos, y en el estadio, José Pérez Colmenares, de Maracay, Magallanes, visita a los Tigres de Aragua, y en el Luis Aparicio, el Grande de Maracaibo, Caribes, visita a las Águilas del Zulia. Seguimos, y a continuación, vemos el duelo de Picheo, quienes van a ser los lanzadores, que se van a montar en el montículo, del Antonio Herrera Gutiérrez, esta noche. El duelo de hoy, lo protagonizan dos jugadores, que ayer no pudieron lanzar, en cada uno de sus compromisos, Wilkel Hernández, por parte de los Leones, estaba pautado, para enfrentar a las Águilas ayer, pese a la, como se suspendió el compromiso, está pautado para hoy, tiene récord de 0 y 0, efectividad de 3.48, en 10 entradas y un tercio de labor, ha ponchado a 4 rivales, ha caminado a 3, tiene whip de 1.74, mientras que por Cardenales, Adrián Almeida, estará haciendo su primera apertura, como abridor, tiene récord de 0 y 0, con efectividad de 2.45, esto en 3 y 2 tercios de labor, 3 ponches, un boleto, whip de 2.18, Almeida, hasta el día de hoy, solamente elaborado, como relevista, para Henry Blanc, y vaya, tarea la de Almeida, enfrentar a un line-up, de los Leones, que si bien están, en el último lugar, bueno, es un line-up realmente, lleno de bateadores, difíciles de dominar, tienen a Lenin Sosa, que tiene una campaña espectacular, a Osvaldo Barcia, a José Rondón, a Aldrin Corredor, a Wilfredo Tobar, a Harold Castro, a Gabriel Noriega, entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible, que un line-up tan ofensivo, esté en el último lugar? Entonces nos vamos, a las estadísticas colectivas, y es que, el picheo, de los Leones del Caracas, ha sido un completo desastre, están en el último lugar, en esta tabla, de picheo colectivo, con una efectividad, de 6.22, ¿cómo ganar así? Y bueno, fíjate que cuando hablamos, de esa estadística colectiva, los Leones del Caracas, tienen un averaje, de 2.95, en lo que es, el averaje colectivo, son segundos, detrás de los Tigres de Aragua, así que bueno, el tema del picheo, sin duda alguna, ha sido un valor importante, para que Leones, no esté más arriba, en la tabla de posiciones. Y vamos ahora, a escuchar el análisis, que hace nuestro scout, de avanzada, de Cardenales Network, Richard Gómez. Sí, bueno, ya ustedes adelantaron algo, de que, por qué el Caracas, no tiene un récord, en 500, por lo menos, un equipo que batea mucho, pero un equipo que también, que le batean, le batean, con consistencia, y no ha podido cerrar, algunos juegos, por, fallas en su relevo, intermedio, incluso cerrador, no hay un cerrador, destinado, por el manager, José Aguacil, en estos momentos, pero si es un, un equipo, que se presenta, como un hueso duro, de roer, para cualquier lanzador, el equipo de los leones, en carretera, es el mejor, con un averaje de 326, tienen 7 honrones, son líderes, en la liga, en cuadaculares, con 20, y además, tienen 4 bateadores, por encima de 300, que están entre los primeros, 5 en el line-up, que son Lenín Sosa, Rondón, Altrein Corredor, y Osvaldo Arce, pero aparte de eso, Harold Castro, quien ha comenzado, bastante lento, pareciera haber cogido el ritmo, con su ofensiva, lleva 9 juegos seguidos, dando por lo menos, un imparable, y en ese laxo, tiene 7 anotadas, y par de cuadrangulares, es un equipo que batea mucho, que hay que lanzar, con mucha precaución, durante todo el partido, no regalar base por bola, no regalarle nada, que no sea que se lo gane el Caracas, es decir, no regalar base por bola, no cometer errores, que si las carreras lleguen, sean producto, de ofensiva pura, y no por descuidos, o regalos, que le pueda dar, el rival, el cuerpo de picheo del Caracas, realmente, poco menos que un desastre, su relevista, tiene una efectividad, de 5.33, han desperdiciado, tres chances, para salvar, ya hemos hablado, que son últimos, en efectividad colectiva, con, como visitantes, le batean, 326, los contrarios, y su efectividad, es de 6.21, el récord de leones, como visitante, es de 1 ganado, y 4 perdidos, el lanzador de hoy, es el derecho, Wilker Hernández, un pitcher, que fue firmado, por los Tigres de Detroit, por los Angelinos de Anaheim, perdón, un tirador, de 100 millas, muchacho, con una proyección tremenda, pero la Tommy Young, se la atravesó en su camino, lo alejó del béisbol, por dos años, en la 20-21, esos años, no pudo jugar, sin embargo, poco a poco, ha recuperado su estatus, con los Tigres de Detroit, organización, a la cual llegó después, y viene de lanzar en AA, con el equipo Aire, en los Estados Unidos, abrió 27 partidos, ganó 5, perdió 7, lanzó 120, entraje un tercio, ponchó a 108, y solamente dio 55 boletos, una relación, excelente, para Wilker, quien, además, su efectividad fue de 4-34, en la temporada, no tiene victorias ni derrotas, solamente 10 líneas, y un tercio lanzado, pero en su última salida, frente a Iglas es suya, las dos 5 entradas, solamente le hicieron una carrera, 5 hits, y un boleto otorgado, repetimos, muchacho, con una muy buena velocidad, siempre tiende a ponerse detrás, de los bateadores, todavía no logra, dominar su comando, y será interesante verlo, ante una ofensiva, como la de Lara, que es de paciencia, pero que también logra, conectar con fuerza, y a su vez, Wilker, puede salir, con cierta confianza, debido a que el equipo del Caracas, es un equipo bateador, y es un equipo, que puede hacer daño, en cualquier momento, seré un interesante, duelo de picheo, o interesante juego, aquí en Marquisimeto, un frío Marquisimeto, por primera vez, tenemos temperaturas frescas, luego ese sofocante calor, que ha sido este mes, de octubre, y principios de noviembre. Richard, cuál puede ser ese factor, que está sucediendo, en el picheo de los leones, para que en este principio, de temporada, estén de últimos, en lo que es, el picheo colectivo, el año pasado, estuvieron posicionados, de segundo, detrás de Cardenales, y este año, la efectividad, está por encima de seis, puede ser que, que no se estén haciendo bien, los ajustes, tanto en relevistas, como en la rotación abridora. Pero primero, que los importados, no han rendido, no han rendido, lo que se esperaba de ellos, han sido muy bateados, y segundo, tienen un juego, de 20 carreras, y para quitarse, esa 20 carreras de encima, de una efectividad, hay que lanzar, muchos ceros, y muchos blanqueos, sería interesante, sacarle, esas 20 carreras, limpias al Caracas, de su colectivo, para ver, la realidad exacta, de dónde está su picheo, pero que se ha tenido problemas, con los relevistas de cierre, John Romero, y Sam Borden, no han podido, sacar, o cerrar, o cerrar los juegos importantes, que le han dado a la pelota, y eso sí, ha sido un factor negativo, para los leones. Bueno, para ponerle broche, a toda la análisis, de Richard Gómez, aquí tengo unas estadísticas, del picheo, de los leones del Caracas, que son, por decirlo menos, inquietantes, para los fanáticos, y para la directiva, y la gerencia, de ese club, la relación, de hits permitidos, por episodios, 174 imparables, permitidos, en 131 innings, mucho más, de un hit, por entrada, el whip, colectivo, del picheo, de los leones, 1.74, y los rivales, le conectan, para 319, de adoraje. Sí, por eso, José Rafael, habría que ver, sacar el juego de Cardenal, de las 20 carreras, de las 18 carreras, y 20, y eso nos va a dar, una realidad, de lo que es, realmente, el picheo del canal. También, eso, totalmente cierto. Bueno, vamos ahora, a continuar, con nuestra antesala, de Cardenales Network, y ver, cómo Henry Blanco, arma su line-up, para esta noche, contra los leones. Sí, señor, bueno, hoy, el piloto blanco, mantiene a, el de Caripito, y de Maro Vargas, como abridor, segunda base, Gorkis Hernández, el elegante, en el jardín central, Canri Vázquez, recién llegado, con tremendo debut, con el informe de Cardenales, como designado, tercer bate, la torre de Torres, castellanos, en el left field, Ravelo, la maravilla, jugando en la inicial, quinto bate. Juniel Querecuto, en el campo corto, Germain Palacios, en la tercera almohadilla, Ali Sánchez, en la receptoría, Kate Gota, en el jardín, derecho, cierra esta alineación, que estará apoyando, al abridor, Adrián Almeida, Ali Sánchez, entonces, a diferencia del line-up, de ayer, va a ser el receptor, que va a encargarse, de llevar el juego, junto al zurdo, Adrián Almeida. Por cierto, que los Leones, recibieron a Johander Méndez, y a René Pinto, y según, se comenta, podría Johander Méndez, debutar hoy, con el uniforme de los Leones, enfrentando, a Cardenales, acá, en Antonio Herrera Gutiérrez, de Barquisimete. Vamos a recordarles, que nos pueden seguir, a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Cardenales Network, y también la invitación, para que, los que nos ven, desde cualquier parte de Venezuela, o del mundo, nos escriban, y reporten la transmisión. Hasta desde Checheni. Así es, Emilio Carraquel, Oscar Cumares Sánchez, Richard Gómez, y quien les habla, José Rafael Colmenares, junto al equipo técnico, y de producción, de Cardenales Network, le damos las buenas tardes, y si la madre naturaleza, lo permite, y el agua, bueno, en cuestión de minutos, vamos a escuchar, la voz de Playball, para el encuentro, entre Leones, y Cardenales, desde acá, desde el Antonio Herrera Gutiérrez, de Barquisimete. Sí, señor. Simple TV, así de simple, Maltín Polar, lo que nos gusta, Café Flor de Arauca, gran sabor, Lidotel Barquisimeto, Fundación Lara Belli Segura, Instituto del Deporte del Estado Lara, a Cielo Abierto, Restaurante en Bar, Acoresports, Uniformes Deportivos, Tu Brica, con todo. Compra tus entradas, a través de nuestra página web, o de nuestro WhatsApp, y disfruta, de la pasión, del Cardenales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!